Hola, hola, bienvenido a un autotutorial del juego vampiro de cartas de Eternal Struggle, o como se llamó originalmente Jihad, pero lo cambiaron rápidamente por problemas con el nombre. Así que esto va a ser un autotutorial del juego básicamente de cartas. El juego es bastante sencillo cuando ya controlas las 7-8 grandes reglas que tiene, pero es un juego largo. Se puede jugar un mínimo de dos jugadores, pero es más divertido cuando hay más. En las partidas, cada jugador va a representar lo que se denomina un matusalén, un vampiro antiquísimo que va a controlar otros vampiros más jóvenes con los que va a llevar acciones y va a intentar destruir a los matusalenes contrarios para quedarse como el vampiro dominante en la sociedad. Esto se representa de la manera siguiente. Cada jugador, o en el juego los jugadores son llamados matusalén, cada matusalén tiene que tener dos mazos, hacerse dos mazos. Uno el mazo de vampiros, los vampiros que van a intentar controlar durante la partida, tiene que tener 12 vampiros. Estos vampiros, ahora los explicaré, van en este mazo y se ponen aquí boca abajo en lo que se denomina la cripta. Son vampiros que están todavía sin poder salir a la mesa. Y el otro va a ser su librería, su library, que son todas las cartas en las que hay acciones, objetos aliados. No hay límite, pero el mínimo tienen que ser 45 cartas. Y esto va a estar en su library. Luego además cada jugador, cada matusalén va a tener lo que se llama un blood pool, como una reserva de sangre, que van a ser 30 iconos. Perdón, 30 cositas, lo que quieras. Marcadores, pueden ser de cristal, pesetas, lo que sea, garbanzos. Cada jugador tiene que tener 30 o en partida, así que es una partida más larga y más dura, 40. Luego va a haber en el centro de la mesa un pool de sangre general, una reserva general de sangre en la que todos los jugadores, según vayan perdiendo, la van a ir poniendo allí, o también a veces van a coger sangre de aquí, la van a poner en su reserva o en sus vampiros. Y tiene que haber un objeto separado del resto, que sea distinto, que es lo que en el juego llaman el edge, que aquí en este caso es una moneda. Y esto lo va a tener un jugador cada vez, lo va a tener el último jugador que haya hecho daño a un contrario, y le da una serie de ventajas que luego explicaré. El edge o el filo, o más bien la traducción correcta sería algo así como tener la iniciativa. Vale, vale, explicados los conceptos básicos de lo que es básicamente, el juego consiste en que tienes que conseguir quitarle a los otros jugadores rivales su reserva de sangre, reducirla a cero. Cuando la reduces a cero, ese jugador pierde. Se va de la partida completamente. Y hay que ir eliminando rivales hasta que solamente queda uno, que es el ganador. En las partidas de vampiro, siempre lo básico, si estás jugando solo dos, esto que voy a contar no tiene mucho sentido, pero jugando a más, los jugadores van a tener siempre un objetivo, un jugador al que tienen que atacar, que va a ser en este caso su presa, y siempre es el jugador a tu izquierda. Ese es tu presa. Si yo soy este, este es mi presa. Y el jugador que viene a por mí, del que yo soy su presa, es el que está a mi derecha, que es el su cazador. Vale, cuando jugamos a tres, por lo tanto, yo tengo que ir a por este vampiro, a por este jugador, a por este matusalén, y este matusalén vendrá a por mí, y este matusalén irá a por éste. Vale, si somos cuatro, lo mismo, el de tu izquierda es tu presa, y el de tu derecha es tu cazador. Lo normal cuando se juega cuatro es que tengas una alianza con el que está enfrente, ya que tú no obtienes ningún beneficio de él, ni ninguna desventaja. Así que lo mejor es ayudarte. A ti te interesa que él ataque a tu cazador, para que éste te ataque menos, y a él le interesa que tú ataques a su presa. Vale, esto es un poco el empuje. ¿Qué pasa? Cuando muere un matusalén, un jugador se queda sin reserva de sangre, sin blood pool, entonces, su presa, perdón, su cazador, recibe automáticamente seis de sangre de la reserva. Así que, ya ves que es bueno matar al que tienes, al que es tu presa, y tú al mismo tiempo tienes que intentar aguantarlos en vista de los ataques de tu cazador. Vale, explicado esto para entender quién es el enemigo de quién, o quién es el aliado de quién. El juego se divide en, únicamente tiene cinco fases, los turnos, el turno de un jugador, perdón, se divide en cinco fases. Hace las cinco fases y le pasa al siguiente jugador. Las cinco fases, que bueno, esto es un manual de reglas, en este caso de la expansión Final Nights, para que veáis, estas son las reglas del juego. Las fases, básicamente siempre son estas cinco, que es la fase de un tap, que sería el traducido destapear, que es cuando tus cartas se enderezan, pero luego, fase de máster, fase de minions, de tus mapillillos, de tus lacayos, fase de influencia y fase de descarte. Voy a ir avanzando por el juego, explicando las fases y las reglas que se aplican en cada fase. Ahora también voy a explicar antes, lo primero, los tipos de cartas, que esto es importante para vernos a la idea de los iconos. Con estos mazos de cartas venía, que esto es muy interesante, una cartita en la que únicamente lo que te explican es todos los símbolos que podemos encontrarnos en una carta, qué significan, qué son. Estos son referidos a los clanes de vampiros, todos los clanes están asociados a alguno de estos y más que salieron después en otra expansión. Estos son los tipos de carta y estos son las disciplinas de los vampiros, sus poderes, por hacerlo mal. Voy a empezar explicando los vampiros. Una carta de vampiro son, recordad, estas que tienen el lomo naranja. Estos son dos, por ejemplo, dos vampiros. He cogido estos dos porque tienen formatos distintos. En la última edición del juego que sacaron, que yo conozco, este era el formato del vampiro. En las anteriores, este era. Las cartas son compatibles, da igual la edición, pero es importante ver la diferencia para que cuando juguemos sepamos que en realidad, da igual donde tengan los símbolos, el texto, el dibujo o el fondo, los dos son vampiros y funcionan igual. Como podéis ver, por detrás tienen el mismo lomo. Voy a coger, por ejemplo, Rigby para explicar los vampiros. Pero da igual, insisto, esto es también un vampiro. Un vampiro siempre va a tener, la carta de vampiro siempre va a tener. Nombre, aquí a la derecha si hay algún icono y si es relevante es únicamente para indicar la expansión de ese vampiro, la expansión de cartas que salió. Esta quiere decir que sale una expansión que se llamó Shabbat, los vampiros Shabbat. El dibujo, una fotografía o lo que sea. Aquí vamos a tener el símbolo de si pertenece a algún clan. Aquí en la del nuevo es este. En este caso, Jeremy McNeil, este símbolo, pertenece al clan de los Bruja, como podéis ver en la ayuda. Es este, Bruja. Mientras que Rigby pertenece al clan de los Bruja Antitribu. Bruja Antitribu, que es otro clan, una cosa que se llamó el Shabbat. Los vampiros en este juego están divididos en tres. La camarilla. El Shabbat, que son como enemigos de la camarilla. Los independientes. Y luego hay otros vampiros que no pertenecen a ningún grupo. Pero bueno, básicamente este símbolo va a decirte el clan al que pertenece. Va a ser importante porque hay cartas que para poder jugarlas tienes que controlar un vampiro con el mismo símbolo. Pues hoy lo iremos viendo. Lo siguiente que tenemos en el vampiro son sus habilidades, o como llaman aquí, sus disciplinas. Skills lo llamaron en la primera edición en Yihad, pero son las disciplinas que digamos que son los poderes que controla ese vampiro. En este caso, podéis ver, en la edición nueva, las disciplinas en cambio las han puesto siempre en modo de columna en este lado. Pero el resto de las anteriores ediciones están aquí. Las disciplinas al final son las mismas. Las disciplinas pueden ser de dos maneras. Voy a dejar de dar a Jeremy que se ven más grandes. Las disciplinas pueden venir en un cuadrado o en un rombo. Si están en un cuadrado quiere decir que el vampiro domina esa disciplina, pero en su versión menor, menos poderosa. Y en un rombo quiere decir que domina esa disciplina en su habilidad superior. Esto viene bien porque como veremos, por ejemplo, este domina esta disciplina, esta y esta menor. Esto es celeridad. Y el circulito dando vueltas es, me estoy mirando aquí porque es que ya no me acuerdo esta como se llama. Disculito dando vueltas es chemistry, a nivel inferior, y los otros a nivel superior. Pero por ejemplo, para que os hagáis esa idea de diferencia. Esto es una carta de combate que explicaré luego. Las cartas, si os fijáis aquí, en todas las cartas que se pueden jugar, va a aparecer la disciplina en modo menor y te explica lo que hace, y la disciplina en modo mayor con el rombo y te explica lo que hace que a veces se añade algo al efecto menor o es un efecto completamente nuevo, pero suele ser más fuerte, más duro. Bien, estas son las disciplinas que controla el vampiro y menor o mayor. En Rigby pues estaban aquí. Al final, si veis, lo siguiente que vamos a encontrar en el vampiro ya va a ser el cuadro de texto en el que básicamente te va a decir reglas especiales de ese vampiro, si es que tiene alguna. Hay vampiros que están blanco, o si tiene algún título que suelo explicaré luego, sus reglas especiales. Y esta gota de sangre aquí, este círculo rojo, abajo a la derecha, es la sangre, el coste de sangre que tienes que pagar el matusalén de su blood pool para poder controlar este vampiro, hacer que juegue. Esto básicamente es un vampiro. Si en algún momento dado, la sangre que tiene el vampiro, porque esto se tiene que ir poniendo encima, esto se le van a ir poniendo encima y cuando haya siete empieza a jugar. Y luego además eso es la vida del vampiro. Si en combates o lo que sea, esto se reduce a cero, el vampiro va a estar obligado a cazar o si se reduce a menos uno, a menos de cero, el vampiro va a entrar lo que se llama entor, porque es que el vampiro se queda, tiene que, queda anulado, está hecho polvo, tiene que quedarse como oculto hasta que consigue sangre para poder seguir. Alguien le saca de torpor, o él lo mismo lo intenta. Eso lo vuelve a explicar, pero la vida del vampiro y el coste. Eso es para explicar las cartas de vampiros. Vale, ya explicado los vampiros, vamos a explicar ahora básicamente el juego. El juego, lo primero que se hace es cada jugador barajea su mazo, sus dos mazos. Cada jugador tiene que venir de casa con el mazo derecho de vampiros. Se barajean. Lo primero que va a hacer es, va a coger los cuatro vampiros superiores de la cripta, dejaros todos aquí y los va a poner boca abajo delante de sí. Así. Vale. Estos son los vampiros que va a poder, que están sin controlar. Esto es la fase. Están en control. No están controlados. Están ahí, pero todavía no ha pagado nada para jugarlos. Cada jugador hace lo mismo. Pondrían cuatro. Y cuatro. Lo siguiente que hay que hacer es, cada jugador va a robar de su librería, cada una de las suyas, siete cartas para hacer su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esto va a ser la mano del jugador. Luego las ves y ya. Las ordenas son mayores. Pero siete. Bien. Cada jugador roba siete. Este juego funciona de la siguiente manera. El tema de las cartas. Cada vez que juegas una carta, salvo que la carta ponga lo contrario, inmediatamente robas una carta de tu librería. Si yo juego esta, la que sea, inmediatamente robas y vuelvo a tener siete. Si juego esta, o esta que se me ha caído, robo hasta tener siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre es importante tener siete antes de jugar cartas, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué sucede? Que el mazo, cuando se acaba, llega a cero cartas, se acabó. No se guarda que se vuelva a jugar, ¿no? Te quedas sin cartas. Juegas el resto de la partida con las cartas que te queden en la mano. O sea, si se acaba el mazo, no te echan del juego ni pierdes. Sencillamente ya no tienes más cartas. Lo que te queda es lo que tienes en la mano. Punto. Por eso es importante llevar mazos más o menos largos. ¿Vale? Una vez ya cada jugador ha robado sus siete cartas, empieza el jugador que se haya elegido. La fase de un tap, o la fase de destapear o de girar cartas, se explica mejor a partir de la segunda ronda, si es que tienes alguna carta girada. Pero básicamente lo siguiente que se hace es la fase de máster. Y en la fase de máster, el jugador que está haciendo su turno, recordad, cada jugador hace todas las fases y le pasa el turno al de su izquierda. En la fase de máster, lo único que puedes hacer es jugar cartas máster. ¿Qué es una carta máster? Pues una carta máster, por ejemplo, es esto. Es una carta, obviamente, en la que pone máster. Y son de color que es completamente. Como hay varias ediciones, han ido cambiando. Esta es la carta máster que salió en Jihad, de Ascendance. Esta es la versión la misma, que lo único que hicieron fue añadir un marco rojo. Esta es la carta Ascendance, también máster. Son todos iguales. Que salió Shabbat con este otro ícono, pero hace lo mismo. Ganas uno de sangre, de pull. Ganas uno de pull de aquí. Aquí esto es lo que hace esta carta. Y esta es la carta de la última edición que salió, que es exactamente el mismo dibujo que la de original, original, pero la hicieron maquetada de otra manera. Bueno, pues esto es una carta máster. En la fase de máster, un jugador, el jugador que esté al turno, puede jugar una carta de máster. Solo una. ¿Vale? Las cartas de máster pueden ser de muchos tipos. Cada carta se explica a sí misma. Esta, por ejemplo, lo que te dice es, máster, ganas uno de pull. Pues que coges uno de aquí, del pull general, y te lo pones en tu pull. Y la carta se descarta. Y robo otro hasta tener siete. Pero, por ejemplo, las cartas de máster también puede ser una localización. Esta carta de máster es una unique location. ¿Sí? Quiero decir, bueno, la misma, tres ediciones, la misma carta, la misma carta, la nueva versión. Pero siempre es la misma carta. Pero bueno, esta carta de máster, ves que aquí sabes que es máster, porque lo pone aquí. Es una localización que quiere decir que cuando la juegas se queda en tu lado activa, permanentemente, y hace algo. Lo pone aquí. ¿Vale? Solo usable con el vampiro de la camarilla, bla, bla, bla. Pero las localizaciones se quedan. Esta, si no dice nada, se juega y se descarta. Ya se va. La localización se queda. Otro tipo de carta de máster, por ejemplo, es una carta que se pone en un vampiro. Por ejemplo, esta Blood Doll es una de las cartas más típicas también. Una carta máster que te pone, pon esta carta en un vampiro que tú controles. Los vampiros que tú controlas, estos son vampiros tuyos que no controlas. Un vampiro que controlas es un vampiro que esté boca arriba y delante tuyo. Eso es un vampiro que tú controlas. En este caso imaginémonos, ahora explicaré que tú tuvieras a Dak, pues en tu fase de máster, tú le puedes poner esta carta que se le pone aquí. Esto lo que hace es que puedes sacar uno de sangre del vampiro y ponértela en tu pool. ¿Vale? Esto es lo que haces. Otro tipo de máster. Muy típica. Y además explico, son estas. Máster pero que pone Out of Turn, que la juegas fuera de turno. Bueno, esta lo que hace es que con esta carta puedes destruir una carta de máster de otro jugador. Por lo tanto, cuando, por eso te dice que es una carta de máster que juegas fuera de tu turno. Cuando es el turno de otro jugador, imaginémonos que este jugador, mi presa, cazara, jugara una carta de máster. Si yo tengo esta carta Out of Turn, la puedo jugar y le anulo la suya. ¿Qué sucede? Que como cada jugador solo tiene una fase de máster, cuando haces eso y te vuelve a ti el turno cuando termine, tú ya no tienes fase de máster porque has gastado tu fase de máster en un Out of Turn. ¿Vale? Recordar los Out of Turn, cuando se juegan, lo que haces es que gastas tu futura fase de máster en otro momento. Luego ya cuando pasen dos turnos, así que vuelves a tener. Y luego otra carta que hay que tener en cuenta esto, una regla general de todas las cartas, es que en cualquier carta, esta es una máster que es otra localización igual que esta. Esta, veis que pone aquí dos gotitas, un dos, dentro de dos. Eso quiere decir que cuando juegas esta localización, el Matusalén tiene que pagar dos de sangre de su pool. Aquí. ¿Vale? Todo lo que aparezca metido en una gota de sangre, sangre que tiene que pagar bien. En este caso es el Matusalén, el jugador para dos. Y este jugador jugaría inmediatamente esta localización. Puedes tener todas las localizaciones que quieras, claro. Y además esto lo he sacado porque veis que aparece aquí un simbolito. Todas las cartas que tengan algún simbolito en este lado, este es el de la expansión, esto no olvidaros. Pero todas las que tengan este simbolito, quiere decir que para poder jugar esa carta, una carta de máster, una carta de lo que sea, tienes que controlar antes, cuando juegas la carta tienes que controlar previamente un vampiro que tenga ese símbolo. En este caso es un Ravnos. Para poder jugar esta carta, tienes que tener controlado un Ravnos. Los Ravnos son estos. ¿Veis? El simbolito es el mismo. Entonces, yo si quisiera jugar esta carta, previamente tendría que tener un Ravnos controlado. Controlado quiere decir boca arriba, con sangre o sin sangre, pero boca arriba en mi lado de la mesa. Como controlo un Ravnos, puedo pagar dos y jugar esta localización. Si me matan el Ravnos, desaparece, muere, cualquier cosa, da igual, la carta la sigo teniendo. Porque solamente el requisito es que cuando la vayas a jugar, controles un vampiro con ese símbolo. La última clase de Máster que es importante que conozcamos, son las Másters de las disciplinas. ¿Veis? Skill. Esta es una carta de Taumatur, que son las disciplinas de Yihad, que luego la pasaron a. Las distintas cartas, todas son la misma. Pero básicamente, esta es la de la edición actual. Es una Máster, una disciplina. Como os he dicho, los vampiros, estos son las disciplinas que controlan. Si yo tengo este vampiro aquí, por ejemplo, tos de sangre, en mi fase de Máster, puedo ponerle una disciplina. Digamos que le enseño una nueva disciplina. En este caso sería Taumaturgia, que como veis, este es el símbolo de la disciplina, el nombre, Taumaturgia, el símbolo. Es gratis. O sea, se la pongo, se la pongo al vampiro, y automáticamente a ese vampiro le pasan dos cosas. Puede jugar cartas que tenga esta disciplina, y además aumenta en uno su sangre máxima. Si le pusiera yo esta Taumaturgia aquí, este vampiro ahora, aquí sería como si tuviera el icono de la Taumaturgia. Aquí en menor, se lo pones en modo menor, y además podría tener hasta ocho de sangre. Si yo le pusiera esta disciplina a un vampiro que ya tenía Taumaturgia aquí, en modo menor, automáticamente ese vampiro pasaría a tenerla en modo superior, ¿eh? ¿Vale? O sea, si se la pongo a uno que no tiene nada, como este, la Taumaturgia, pasa a tenerla en modo menor. Si a este ya tuviera Taumaturgia, pues entonces pasaría a tenerla en modo mayor. ¿Vale? Muy bien. Y estas, hay una por cada, hay de estas de todos. Influencia. Para que veáis cómo saco vampiros al juego. Bien, al final de cada turno, o sea, en la fase de influencia de cada jugador, cuando llegas a esa fase, es el momento en que tú puedes transferir sangre de tu pool, voy a poner aquí para que lo veáis mejor, a los vampiros que están en control, sin control, descontrolados, estos cuatro. Tú, en la fase de influencia, puedes hacer tres cosas. Puedes pasar transfers, que se llama transfer, tienes cuatro opciones de transfer, por cada opción de transfer, puedes pasar un punto de tu sangre a ese vampiro. Obviamente, cuando sacas los vampiros, primero los has mirado, o sea, los sacas, los miras y dices, ¿sabe quiénes me han salido? Un de cuatro, de tres, o este es muy gordo. Bueno, pues pongo, ¿vale? O sea, una vez. Entonces dices, vale, voy a sacarlos. Pues en tu fase, entonces, de influencia, puedes poner, ahí tienes cuatro transfers. Entonces, puedes decir, pues mira, por ejemplo, quiero sacar, mucho que sé, a esta que va de cuatro. Bueno, mira, lo que voy a hacer, les voy a ponerle dos a este, y los otros dos que me quedan, se los voy a poner tres a este, para que salga rápidamente. Entonces haces uno, dos y tres, y uno a este. Como este ya tiene tres, ya está, ya has llegado a su número, sale. ¿Vale? Solo tienes cuatro. Hay que atatatatatales, toca todo, esto va a tocar la tienda, pasa todo, vuelves a tener cuatro. Pues ahora dices, pues ahora le voy a poner cuatro a este. ¿Vale? Para que terminas otros cuatro. Esa es una acción, puedes poner transfer. También puedes en un momento dado, con la fase de influencia, quitar sangre de un vampiro que tengas aquí, incontrolada, porque la de imaginar que la necesitas otra vez, de sus drogas, que me están sacando, me están investigando esa sangre. Para poder sacar uno de sangre de un vampiro, pagas dos transfers y sacas uno. Dos transfers, uno. Tienes cuatro transfers. Otra cosa que puedes hacer es sacar el primer vampiro de tu cripta, ponerlo aquí, boca abajo y que haya, sin mirarlo. Eso te cuesta los cuatro, gastas los cuatro transfers, ¿te? Y entonces, sacas un vampiro de aquí. Un momento y te voy a recubrir. Entonces, lo que decía, puedes gastar los cuatro transfers y pagar uno de sangre de tu pool, para coger el primer vampiro de tu cripta, sin mirarlo, y lo pones aquí. Una vez lo pones aquí, ya puedes decir, pues vaya, Francisco. Bueno, vale? O sea, con esta influencia puedes hacer, tienes cuatro transfers, por cada transfer puedes mandar uno de sangre a un vampiro descontrolado. Con dos transfers puedes recuperar uno y gastando los cuatro y pagando uno de sangre, puedes robar un vampiro. Solo hay una salvedad. Cuando empieza el juego, el jugador que va primero, solo tiene un transfer en su primer turno. El siguiente, dos. El siguiente, que sea, tres. Y cuando vuelve, el siguiente, cuatro. Ya desde entonces es cuatro, cuatro, cuatro todo el tiempo, ¿vale? Es una manera de hacer que el primer jugador no se empiece a uno, éste tendría dos, éste tendría tres. Cuando me toca a mí, ya tengo cuatro y ya todo el mundo tiene cuatro, ¿vale? Vale, esta es la fase de influencia, que es la que explica cómo salen los vampiros. Y la última fase sería la de descartar, que es que de las siete cartas que tienes en la mano, te puedes descartar de una y robar una. ¿Vale? Ya está. Es la única manera que hay de descartarte cartas de la mano. ¡Gracias!